31 noches, 31 películas, 31 reseñas, esto es Reto Cosnar, presentado por Desde Abajo y Filme Tinta y Sangre ¿Qué onda raza? Les saluda su amigo, soy Ed Cosnar y les doy la bienvenida a otro episodio de Reto Cosnar Estamos grabando esto en octubre 7, 2024, es el episodio 7 de Reto Cosnar, la entrega octava, o sea, B8, Guerrilla Style Espero que les estén gustando esta serie de episodios, de micro episodios hechos a la ventón, con un poquito de edición nada más, mínima Y lo estén escuchando tanto como en YouTube, en el canal de youtube.com, diagonal, Desde Abajo Podcast O en lo que es en formato podcast, ya sea en Spotify, o sea en Ebox, o sea en Apple Podcast Próximamente en Amazon, si me acuerdo cuando llegué a trabajar Pero bueno, el día de hoy, esta noche, vamos a hablar de una película que va muy bien con el mes de octubre Más así en contexto lo que es la época de cosecha, que sobre todo en Estados Unidos es algo muy tradicional Y de donde viene todo lo de la acción de gracias, y lo que es el Chang'e, y todas esas madres El caso es que esta es una película llamada Falling Stars Que sería lo que es Estrellas Fugaces, traducido al japañol ¿Japañol? Bueno, como sea Falling Stars es el nombre original, fue dirigida por Gabriel Bienzinskinki Y sé que lo dije medio mal, pero está bien raro el nombre, perdón Y Richard Karpala, ese está más decente ese nombre Ahora, ¿esta película de qué va? Bueno, esta película les voy a decir primero que la van a poder ver en VOD O sea en video on demand, o sea rentarla pues en stream A partir del viernes, el viernes 11 de octubre Pero, como nos llegó el screener, pues lo estamos haciendo como de prensa Lo estamos metiendo en Rete Costner Y ya está por adelantadito, para que ustedes vean si le quieren echar una checada O qué Y bueno, ¿de qué trata Falling Stars? Falling Stars trata básicamente la historia de tres hermanos Que están echando unas chelas, están viendo el cielo Porque están en la temporada, de lo que se llama la temporada de cosecha Básicamente en los primeros días de octubre En el radio sale, hay un locutor que nos explica más o menos A grande modo, modo grosso De lo que es la tradición de la época de cosechas Y que en esta región, de donde ellos se encuentran, en California Cerca de lo que es el Joshua Tree Por San Bernardino Riverside Si mal no estoy equivocado, puedo estar equivocado Pero según yo es por esa región De aquí cerca como a dos horas, una hora y media de Los Ángeles Una hora más o menos Lo que es Riverside y lo que es San Bernardino El caso es de que en esta estación radio Nos ponen contexto de que Antes en esa región se quemaban a las brujas Durante mucho tiempo No solamente en Salem Y pues también La historia nos cuenta De ciertas tradiciones paganas Y de ciertos, digamos, calendarios Donde inclusive para poder hacer más exacta la fecha Había un trecebo mes Y que entonces al año nuevo Realmente no se celebraría el primero de enero Sino el quince de octubre No me quedó muy claro Pero no tuve chance de volver a ver Ni buscar Wikipedia Pero por ahí va contando este locutor Del tipo de la mano peluda Allá todos los que conocemos América Latina Sabremos de qué estoy hablando Pues el caso que este compa Es de los que dice Que sí quiere creer Pero no le ha tocado ninguna prueba Ni le ha tocado ver Alguien que lo convence A que las brujas existen Entonces El compa está con el micrófono abierto Para que llame cualquier escucha Y le diga Pues que de sus experiencias No Y obviamente está la gente Pues hablando Y con datos de experiencias Sobrenaturales Pero nadie que le traiga Todavía una evidencia De que las brujas existen Ahora Cuenta la leyenda Que en esta época De la época de cosechas Las brujas Que están en las alturas Usan la noche Para poder disimular su descenso Y que las personas Que les gusta observar el cielo Dicen que las brujas Utilizan un aspecto Muy similar A las estrellas fugaces Lo que son las estrellas Que se van cayendo en el cielo Palabras más Palabras menos Entonces Como les decía Hay tres hermanos Que son muchos zapatos Pero son tres hermanos Pues los que están allí Haciendo una alumbrada Una fogatita Unas cuantas cervezas Y pues contando cuentos de terror Porque llevó a la de enfermos Nomás le faltaba Que uno de ellos Hiciera un podcast Y entre ellas Pues sale la colación El mayor El hermano mayor Le sale a la colación De que él Tiene un compa Que el año anterior Logró cazar una bruja Pero no por el civil Ni por la iglesia Sino con las Pues como les estaba diciendo Todo el rollo es De que son tres hermanos Que son muchos zapatos Chiste malo Pero chiste de abuelo Que tenía que contar Ok Esos tres hermanos Están echando ahí Las chelas Con una fogatita Una alumbrada Pues sí Contando historias De miedo Y la fregada Y obviamente Están observando el cielo Pues porque es la noche La primera noche De lo que se llama La temporada de cosecha Donde supuestamente Pues empiezan a ver Las estrellas fugaces Y salen las brujas Y todo el rollo La cosa curiosa Es de que también Es una temporada Donde hay muchos Como tornados O vientos Y hay varias alarmas De que la gente Tiene que meterse A sus refugios Y que no deben de salir En cierto tiempo Porque hay alarma De peligro pues De ventiscas Pero bastante fuertes No me queda muy claro Que fuera tornados Pero la onda Es de que como no queriendo También la gente Sí cree en lo de las brujas Y sí cree Que estas En estas noches Es cuando salen A raptar gente Y literalmente Estoy diciendo eso A raptar gente Que hay gente Que ha desaparecido De los poblados Y que realmente Con supuestamente Con el pasar de tiempos Hay menos población En estos lugares Cabe mencionar Que estos hermanos Viven en las afueras De la carretera Realmente Haciendo una casita Bien Del desierto Primero que nada Por California No al lado del bosque Sino al lado del desierto Y están casas Bastantes retiradas Entre ellos Y de hecho Se ve que hay casas Abandonadas El caso es que Mike Que es el hermano mayor Los otros dos Se llaman Adam Y Sal No que se salga Sino que se llama Salvador Tal vez Pero pues Nomás dicen Sal Resulta ser Que Mike les dice Que pues Si reveras Quieren saber Más de las brujas Pues él Tiene un compa Que el año pasado En la otra noche En las otras noches De cosecha Pues que se le ocurrió Sacar la fusca Y le dio un escopetazo A una bruja Que iba bajando Y que supuestamente Le atinó La mató Y la enterró Y la guardó allí Pues la enterró En el desierto Pues para tenerla Para recordar O tal vez después Va a poner un museo Y estar cobrando Boletos Por estar viendo A la bruja disecada Para los más Para los menos El caso es que Estos morros Se emocionan Y pues deciden Ir a visitar Su compa Le hablan por teléfono Y que pues Para ir a ver La bruja Lo cual se me hace Pues que estaría chido Si no fuera Porque lo estás haciendo La primera noche De la noche de cosecha Donde supuestamente Están las cosas peligrosas Y ya anocheció Pues es de noche Entonces en vez De esperarse A que sea de día Para verla de día O algo así No, no, no Vamos ahorita Nos vale coche Pues celebre Están estos compas Y van para allá Y el amigo Como no es bien Pata de perro Pues también A que su esposa No le cae en gracia Que vengan sus amigotes A A A A sacarlo Pues él va No, pues porque Así son Algunas personas El caso es que Van allá al desierto Y ven Todos durante un tiempo Están de que Oye, y sí o no Si será una bruja O no será una bruja Será otra cosa Será este vato Echándolos labia Pues el vato Si los lleva a un lugar Donde él enterró algo O alguien Saca Una bolsa Y el tamaño De este cuerpo Pues es un poco Más pequeño Es como de una persona Como de un infante No, más bien Como un chamaco Digamos de 12 años 14 años Por eso Pero no de tamaño Los ángeles Que parece que les dan Hormonas En la comida Y paréntesis Más tontes No, más bien De tamaño promedio De que te gusta Un metro cincuenta Más o menos El caso es de que Aquí pues Los hermanos Al principio Muy emocionados Que querían ver Lo de la bruja Pero ya después Como que le empiezan A zacatear Cuando ya ven Que debe ser un cuerpo Y más que nada Porque Mike dice Así como que Oye, que tal Si este es el cadáver De un chamaco Y este cabrón Nos está echando la labia Y nos va a llevar La policía A todos Pero allí Pues para las más Para menos Se malentonan Ven lo que es El cadáver de la bruja No sin antes Repasar las reglas No debes de verla Más de cinco minutos No debes de Desecar su tumba No debes de tocarla Hay un montón de cosas Y no debes tomar fotos Tampoco para el Instagram Eso se lo dejan bien claro Y pero por desgracia Como se van a imaginar Pues alguien mete la pata Sin querer Tira un poco de cerveza En el cadáver De esta bruja Y Mike en friega Se encanija Se asusta Y se quiere largar de allí Todos obviamente Empiezan No pasa nada Pero este vato Sabe reglas De lo de las brujas Tanto como su amigo Rob Que fue el que le dio El balazo a la bruja Y lo enterró Y ahí pues así Todos medio espantados Y sabes que Mejor ya vamos a entrar A este cadáver Y vámonos Pero Mike se queda Con la idea De no sabes que Ya desecretamos Esta rumba Perdón Ya ofendimos aquí Ya hicimos una Está difícil la palabra Desecrar Desecrar Ah Desecrar Ya desecraron Una tumba Este Que hay que quemar El cadáver Y pues Rob dice No 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 Pasó nada Pues es cerveza No hiciste ninguna cosa No te orinaste de ella Porque si hay gente Que hacía eso No 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 te orinaste Es nomás un chorrito De cerveza No pasa nada Vámonos a la fregada Pero a la hora Que se están yendo Mike nota Que en el campo En el campo donde estaban Hay círculos Hechos con una especie De cristales Y de rocas Como si fuera Un lugar De ceremonia Y ahí es donde Sácate un Twinkie Y creo que ya Se metieron en problemas Se pelan los tres hermanos Más el amigo Rob Y en lo que van pasando Por allí En la carretera Tratando de huir Algo pasa Empieza a pasar cosas Y podemos ver Que exactamente La gente desaparece Pero no por alienígenas Sino tal vez Por brujas Aunque también Están relacionados Las estrellas de aquí Y eso apenas Va a ser principio De las broncas Pero bueno Hasta aquí les voy a contar De lo que es la trama Solamente les estoy contando La puntita La iceberg Como quien dice La película en sí Es bastante interesante Es una premisa Muy buena Es una película Muy independiente Obviamente Es de muy bajo presupuesto No tiene efectos Especiales Ningún efecto especial Más bien son efectos De cámara En el aspecto De que Bueno No puedo decir Por cuestión de spoilers Pero no hay efectos No hay gordo No hay sangre No hay nada por el estilo No es ese tipo de película Esta es una película Que nos demuestra Que si quieres hacer una historia Quieres hacer una película Lo puedes hacer Si sabes Cómo ingeniártelas Por la Por la cinematografía Y vaya que si lo hace Bastante bien La película Apenas dura 80 minutos Y está A un muy buen ritmo Al principio Se tarda un poquito Empezar a ir al punto A lo que va Pero una vez que empieza Si se pone tensa La historia Porque Al ver desecrado El cadáver De esta bruja Los tres hermanos Y Rob Ya quedaron malditos Y van a tener que hacer Algún ritual Para poder levantar Esa maldición De lo contrario A partir de entonces Todas las noches O todos los días Inclusive de día Se ve que pasa Como dicen Van a correr riesgo De que una bruja Los rapte A todos Y cada uno De ellos Lo que me gustó De la película Es De que aquí no hubo Los clásicos personajes Que no creen En sus predicciones Que no creen En las brujas Que esto no es cierto Que la fregada Y están alegando Y que la película Perde media hora En de que no le creen Al protagonista O alguna otra persona Y luego empiezan A pasar eventos De que cazan A uno por uno Y al final Alguien tiene que romper La maldición No, no es una película De Hollywood churresca Como ya estamos Hasta el gorro Esta película Va de punto A Punto B En friega Y dura 80 minutos Si te voy a decir Que si hay dos momentos Donde metieron unas escenas Que no tienen nada que hacer Que yo creo Fueron uno más Para que la película Durara más de una hora No aportan mucho A la película Una es casi Al final de la película Y en cuanto la vean Van a saber a que me refiero Es un personaje Que encuentran en la calle En la carretera Pero la otra escena Es que al principio De la historia Si hay mucho diálogo En lo que van Los hermanos y Rob En el carro Hacia el desierto Donde está la tumba De la bruja Están hablando mucho tiempo Mike que es el hermano mayor Y Rob que es su amigo Pero porque te están dejando Bases de lo que es La leyenda De las brujas Y las cosas Y lo que se me gustó Es de que los principales De esta película Si creen en las brujas Es más Lo dan por hecho Que si es verdad No perdamos tiempo Con el Ay voy a convencer A alguien O alguien tiene que No quieres convencer A alguien Empiezan a pasar Eventos sobrenaturales No Desde el principio Todo pasa en una sola noche O sea todo pasa En una sola noche Son unas cuantas horas Y las actuaciones Son muy buenas Ninguno fue Ningún problema Hay también Un personaje Como dije Del locutor de radio Y su ayudante O su compañera Que es la que está Tratando a pasarle Las llamadas Me gustó mucho La química De ellos dos Y me gustaron Esos personajes Eso estoy seguro Que en otra película Podrían salir otra vez Haciendo el mismo papel Del locutor de radio Que está hablando De cosas sobrenaturales Y la gente que le llama La historia De los tres hermanos Se me hizo chida Me gustó Me gustó La química Entre ellos Lo que me gustó Que el personaje De Mike El hermano mayor Cuando pasan Lo de que se le cae La cerveza Más joven A este ¿Cómo se llama? Adam Él luego Se asusta Porque él sabe Las consecuencias Los hermanos menores Como que no saben tanto Él sabe mucho de esto Y es el primero Que se pone No, no, no Hay que irnos A la chingada Ahorita Y que cuando ve El piso Y que ve El circo de ceremonias Se zurra Ya valió Y es el que tiene Que romper La maldición Él también Pero me gustó Mucho Que contrario Como te digo Otra vez Es que si ya esperabas El cliché De los personajes Que no, no creo Que pase nada No va a pasar nada Y el desprecio Dijo No, güey Te dije Que teníamos que hacer esto Les dije Pero no me hicieron caso Eso se me hizo Muy fregón Aparte que Otros personajes Que aparecen después También en cuanto Les dicen Pasó esto y esto Ya entienden Lo que está pasando A las brujas Y no se andan Contarugadas Buscándole una explicación Lógica Estos ya saben Que eso es real Esto pasa aquí Y que se van a poner Las cosas muy feas Y la alternativa Bueno, es que tienen Dos alternativas Para acabar con la maldición Y una de ellas Como que no les gustó tanto Entonces El viaje largo Hasta aquí Que les voy a contar De esto De mi opinión Me gustó Sí Sí me gustó El problema Es que sí Se me hace un poquito Difícil venderla Para una película De hora y media Para que vayas al cine Creo que es una película De muy bajo su precio Independiente Pero es muy buena Es muy atmosférica El sonido Los efectos sonidos Sobre todo Son lo que más le ayuda A la película El Casi no tiene música Pero los efectos sonidos Son muy importantes En varios pedazos Sobre todo El tercer acto En el final Las actuaciones Son muy buenas No Lo que creo que tal vez La película No daba para una hora Tal vez ni siquiera Creo que más bien Esta historia Habría funcionado mejor Como una historia De 45 minutos 50 minutos Como para un segmento O más bien Para una serie De televisión De antologías Tipo el Maestros del Terror O algo así Aunque no tiene nada de gorro No tiene nada de gorro Y no lo ocupa Esto más bien en suspenso Y el horror Pues está Del miedo De que sabes Que te va a cargar La brujilda La hermenilda La linda Si recomiendo Que la vean Pero es un poquito Difícil recomendarla De que Ah si Ve al cine A hora y media Porque no dura A hora y media Dura 80 minutos Y te digo Que fácil Como 10 minutos Entre dos secciones De 5 minutos Cada una Hay como que reñeraron Los 80 minutos Pero la película Si vale la pena Verse Va a ser más bien Una historia Así como de Antología Pero aún así Vale la pena No hay duda de eso Bueno si le dan A ustedes una oportunidad Ya saben Ahí dejen En sus comentarios Espero que les haya gustado Les haya interesado Por lo menos Lo que es la reseña Si le llegan a ver Por favor Dejen sus comentarios De Hashtag La Bruja Majuja Así vamos Es el hashtag Del día de hoy Si llegaron Hasta el final Por favor Ponen los comentarios La Bruja Majuja Ese es el hashtag Del día de hoy Y bueno Nos estamos viendo mañana En otra edición De Reto Cosnar Por favor Comenten Denle like Suscríbanse Si no lo han hecho Y si les interesa Estos proyectos Les interesan Ya mañana Voy a ver La primera película De Screamfest Del festival Así que va a haber Muchas reseñas Que son de películas De estreno del festival Y tuvimos la oportunidad Vamos a aprovecharla Y vamos a ver Cuántas películas Logramos ver Sin volvernos locos O sin caer Por cansancio Y bueno Yo soy Seth Cosnar Gracias por escuchar Siguen chidos Y no cambian Bye